Respecto a la senadora Reynoso, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, de la fracción parlamentaria del PAN, efectivamente tengo conocimiento porque en distintos medios sociales, redes sociales, ella misma expresó estas inquietudes, entiendo que después corregionarios de su partido lo expresaron y también otros colegas del Senado, tanto senadoras como senadores. Hasta donde tengo entendido, el motivo de la sensación de que fue ofendida de mi parte no es tanto porque no haya respondido a sus preguntas, de hecho, de acuerdo a lo que se puede ver, he revisado la grabación de la videoconferencia, más que preguntas eran señalamientos y las preguntas estaban basadas en un principio de algo que no había sucedido. Por ejemplo, me preguntaba, ¿se arrepiente usted de no haber tomado decisiones oportunamente? Pues está suponiendo que yo no he tomado decisiones oportunamente, a lo cual yo pedí respetuosamente, no sólo a ella, sino al resto de quienes me hicieron preguntas, que primero presentaran las pruebas correspondientes al señalamiento que me parece casi acusatorio. Pero más allá de ello, parece que el señalamiento que ella hizo es que yo podía haber incurrido en una práctica de misoginia, de rechazo a la mujer o de discriminación hacia las mujeres representadas en este caso por ella. Eso me preocupa porque definitivamente mis convicciones, que vienen de mucho tiempo atrás, son muy claras, promulgados siempre por el respeto, la defensa, la promoción de la igualdad de los géneros, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre una enorme diversidad de identidades genéricas que existen en el mundo. Y me parece que sería preocupante que por alguna circunstancia como esta se malinterpretara.